¡Es hora de privar! No es que haya solucionado sus problemas. Simplemente pasa. Dos kilos y medio no son el fin del mundo. No he dicho que lo sea. Abby sigue autodefiniéndose. He visto que sigues contando almendras. Solo estoy intentando resolver algo. Tienes que buscarle otro psicólogo. Work in Progress, segunda temporada en Movistar Series 2.